Una resolución suprema de la PCM designa a cinco ministros voceros en el gabinete de Pedro Castillo, algo también que no tiene antecedentes. Mira esto, se publicó el 2 de septiembre, hace algunos días, artículo único, designar voceros, designar a los siguientes ministros de Estado como voceros del Poder Ejecutivo en las defensas de las políticas de Estado, la gobernabilidad y la democracia. ¿Qué figura es esta? ¿Y quiénes son? Bueno, podemos adivinar prácticamente, está allí en la misma resolución, pero entre estos ministros voceros están Alejandro Salas, Roberto Sánchez Palomino, Félix Chero, el ministro de Educación, Rosendo Serna y también el premier Aníbal Toro. Bueno, lo decía siempre, básicamente, Santiago, pero más allá de esto que no estoy segura si solamente puede ser algo declarativo, habrá quien pueda cuestionarse si esta denominación o esta atribución que parece nueva o sumarle a las funciones de cargo de ministro será constitucional establecerlo de esta manera, porque tienen cada uno de estos ministros que encargarse de sus carteras. Y en todo caso era el premier quien tenía normalmente en otras gestiones esta, digamos, función no principal, pero quien normalmente era para, salía ante las cámaras a dar una defensa de los actos de gobierno, etc. Pero aquí ya se designa a estos ministros que tienen otros cargos o, digamos, otros encargos sobre sus sectores a que ejercen esta representación de defensoras del presidente. Sí, puede ser parte, Fátima, de una estrategia del gobierno de Pedro Castillo de generar un bloque de ministros escuderos, si quieres, un bloque de ministros que batallen en el día a día los argumentos, las críticas, las críticas de la oposición en el Congreso, que incluso pongan argumentos en contra de las investigaciones fiscales, argumentos en contra de la vacancia, pero de momento no había sido oficial. Sabíamos que había ministros como... No estaba en un papel. Exacto, no estaba en un papel, pero lo que vimos es una resolución suprema que tiene un rango normativo importante donde se pone con nombre y apellido a estos cinco integrantes del gabinete de ministros y se les llama voceros. Entonces, es una figura nueva, puede ser parte de una estrategia. Vamos a ver también cuál es el alcance constitucional de esta designación. En el texto, son dos páginas en esta resolución suprema, se señala que libertad de expresión, libertad de opinión, los ministros tienen además el deber de dar a conocer las políticas de gobierno, pero es curioso, de todas maneras, ver la figura de un ministro vocero. Antes no había sido usado este mecanismo en otros gobiernos. Y si se pueden usar resoluciones supremas para algo de esta naturaleza, ¿no? También es una pregunta que me parece válida para los expertos en el ámbito constitucional. Por lo menos llama la atención de momento. Sí, hay algunos países que tienen a un vocero como un ministro, digamos, ¿no? Pasa en Chile con la Secretaría de Estado, la Secretaría de Vocería, digamos, es un ministro, un cargo ministerial que solo se encarga de comunicar. Es diferente. Es otra cosa. En Estados Unidos también tienes una figura de un portavoz que se encarga de comunicar. En este caso, estos ministros no dejan de ser ministros de Estado, pero asumen la vocería oficial de Palacio de Gobierno. Bueno, interesante este mecanismo, te digo, que puede validarlos. Jurídicamente también puede ser una protección para que estos ministros salgan a hablar sin temor de ser querellados, sin temor de, digamos, ser enjuiciados por sus declaraciones o por quizá meterse en estos terrenos que algunos han calificado de obstrucción a la justicia. Mecanismos legales que pasaron desapercibidos, pero quería contarte hoy eso de los cinco ministros voceros que tiene el gobierno de Pedro Castillo.